Con su amor grande, Él nos pudo salvar Cuando mi alma iba a la muerte Con su poder grande, Él nos pudo salvar Mi vida, Él cambió, ahora es renovada Poder sin final Poder sin límite El poder original del Padre Manifesto por el Pastor Con su amor grande, Él nos pudo salvar Cuando mi alma iba a la muerte Con su gran corazón, Él nos pudo salvar Me ha transformado y tengo un buen corazón Poder sin final Poder sin límite El poder original del Padre Manifesto por el Padre Manifesto por el Pastor Manifesto por el Pastor Amor 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 Amor